Tocó mucho, ¿no? Eh, bastante. Riquelme se calentó contra Banfield y no fue por una patada. No soy de andar cargando a nadie, ¿no? Yo creo que somos todos iguales y uno tiene que jugar al fútbol siempre de la misma manera. Sí, pero una vez te tocaron el culo y pegaste una piña. No, pero esas son cosas del momento, ¿no? Con Banfield era, sí. Fue en cancha Banfield. La viene recibiendo, recepcionando, Mr. Jiménez. La pisa a Riquelme, se lo lleva a Santa Cruz. ¿Lo van a echar a Riquelme? Sí, sí, sí. ¿Sabes que lo van a echar? Pero le dio una trompada. ¡Lo van a echar a Riquelme! Sí, lo van a echar a Riquelme. Me podés dar una patada, bien, no pasa nada. Pero yo creo que eso ya no... Pero fue un momento que va a quedar ahí. Me tocó mucho, ¿no? Eh, bastante. Sí. Había infracción. ¿Ves que lo tenía agarrado del pantalón? Sí, pero no es para... Santa Cruz. No, por supuesto. Que es la primera vez que ve una tarjeta roja en su carrera. Sí, no, no. Fue... Fue un rato largo. Aparte yo paré la pelota y digo, viste, fue sin querer. ¿Querés que le requeremos eso? No, viste, sí. ¿Sabes que le requeremos de Banfield? Viste, fue sin querer y yo la tenía, la tenía y este seguía igual. Digo, hijo de puta. Y después por él me dio cosa porque lo habían mandado. Al final vino después el partido a decirme que el técnico lo había mandado. Ah, pero... Al final él no tenía la culpa, ¿no? Pero le pegaste un hígado rosca... O no le llegaste a entrar bien. Ese es el golpe terrible. Sí, sí. Hígado rosca... O no le llegaste a entrar bien. No sé, ni me acuerdo, pero a mí me dio cosa que después me haya dicho de que... Pegué disculpas porque había hecho lo que le habían dicho. Entonces eso... Eso da un poco de... De bronca también.